Soy buenísimo, soy buenísimo Soy buenísimo, de verdad os lo digo A ver, muy fácil A que me cago en tu prima, moro Oye, venga No, es que soy retrasada Soy más tontos, de verdad Ha sido durísimo eso, ha sido durísimo Piso del medio Esto es una raya, tío ¿Qué es esto? Pues no lo sé ¿Qué es esto? Tío Esto es como más mayor, ¿no? Vale, joder No, ¿qué es? Tío, este es más... Y este es... Tío, lo ha dicho, lo ha dicho Ha dicho que me gustan mayores Parece un puto meme No sé qué es, tío Tío, esto es la cacha Pon cacha Puto vasco Que me estaba fijando en el viejo Normal Le gustan mayores De esos que llaman, señores Ah, genial, Jota El ritmo la dueña De esos que llaman Japón Eh, eh Eh, no Kevin, por favor ¿Cómo que no es vitrocerámica? Ah Vitrodoméstico Joder, el vitrocerámica pongo yo, tú Y yo poniendo en la cámara Grande, vau Venga Uy, 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 uy No, no, no Se viene Se viene Se viene La vitro ya está O sea, que habéis dado Kevin No, no le deis No, no le deis No, no le deis Yo no le he dado No le deis Pues al lado, J, J Que no, yo no le he dado, yo no le he dado De verdad Toma Te quiero, Edou Te quiero Te amo Te adoro Qué fácil, o sea Madre mía Sí, pero los 60 puntos Los para mí ¿Qué era? Ah Ah, túnel No, era una cueva Cueva, cueva Una cueva Tío, ¿por qué siempre me toca dibujar? Para Joder, de la vida Alex Diego, le has dado tú Y dice Para Vamos allá, eh Va a ser Best Dibujo ¿Qué? No, os juro Os juro Que me voy Alienígena ¿Qué va a hacer? Que va la mina Me va a hacer reírme Porque entonces Vamos Qué bien Qué bien Cacho El cojo Qué bien Qué bien Ay, ay, ay Ay, el ala Mira, ahí están Los ratillas Oye, ¿qué es esto? Diego, es facilísimo Tío, está tirado Si lo ha aceptado Está evado Vamos ahí Qué pesados sois De verdad Ha sido Ha sido Miguel El Diego Y Romero Y ya Porque Nos han pillado Chico Nos han pillado Diego, puedes escribir ¿Eh? Diego, puedes escribir ¿Pero qué es eso? Está en la tierra ¿Eh? Está en la tierra Ah No No Son, o sea Son sinónimos Es sinónimo de eso Es sinónimo de eso No No Sí, 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 sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo llevan las excavadoras En las ruedas A 18 Lo llevan las excavadoras En las ruedas ¿Qué cojones? No dos más pistas No dos más pistas ¿Qué cojones? Se convierte en mariposa Joder, vale Bueno, 10 puntines Caracol Cacho el cojo Con DJ Injusticias Están ahí a la par Odor, otra vez Odor ¿Quién es Odor? Cuando quieras, eh Eh, eh Si es morado Tiene que ser Vegetta ¡No! ¡Lo he puesto mal! ¡No! 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 ¡Lo he puesto mal! ¡Lo he puesto mal dos veces, tío! Es que soy tonto Soy tontísimo ¡No! Tío, tío, tío Tío, lo he puesto mal Lo he puesto mal dos veces De verdad Es que soy ¡Vamos! Espada ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Prometo que me voy! ¡No le deis! Dejarle que ya el otro ha dicho Para, para Para ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser No puede ser No puede ser Es una señal Una señal ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Esto de la señal En las señales de tráfico Las ponen así ¡El Hada! ¡El Hada Madrena! ¿Por qué no es Guamabilla? No ¡Niebla! ¿Cómo ha acertado Odor? ¿Quién es Odor? ¿Quién es Odor? ¡Odor! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, tío! ¡Esa es! ¿Pero qué es eso? Dibújale unas velitas o algo ¡Vaya mierda de Tarta! ¡Por favor! Pero la peor de la vida, ¿eh? O sea... ¡Gracias! ¡Claro! ¡Odor adivina niebla, pero Tarta no! ¡Claro! 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 ¡Odor! ¡Vaya mierda de Tierra! ¡Romero! ¡Eres más tonto! ¡Fanizado! ¡Fanizado! ¡Ahora sí que es Romero! ¡Sí! ¡Todos soy yo! ¡No te jodes! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Que va a dibujar Ebau! Y esto es lo más imposible O sea, pero... ¡No tengo espacio en el móvil Ni para hacer fotos Como para Google Alpentur y yo! ¡No te jodes! ¡Muy! ¡Muerte! 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 ¡No sé cuál es, tío! ¡Que sí! ¡Que ya sabemos lo que es! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Por qué no es potable, coño! ¡No! ¡No es des... ¡No! ¡Qué dices! ¡Ah! ¡No me está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ah! ¡Qué polla! ¡Lo ha dibujado bien! ¡Lo ha dibujado bien! ¡La polla mierda! ¡Lo ha dibujado bien! ¡Lo ha dibujado bien! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Te has dado a otro, hostia! ¡Manazos! ¡La mano! ¡Manos! ¿Y eso? ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cajones! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡No, Kevin! ¡No! ¡Qué oscudo! ¡Qué oscudo! ¡Qué oscudo! ¡Qué oscudo, tío! ¡Es que me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Y no quiero que me gane! ¡Uy! ¡Lo ha acertado hasta Fanny Sadow! ¡Ay! ¡Ebao se ha ido! ¡Pero quién es Fanny Sadow! ¡Ah! ¡Pero di lo que más te da! ¡Más! ¡X! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Toma 60! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vamos, Leonesa! ¡Vamos, Leonesa! ¡Vamos, Leonesa! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es eso, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin 0! ¡Kevin 0! ¡Kevin 0! ¡¿Qué es eso?! ¡Kevin 0! ¡Kevin 0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Creo que es la última ronda! ¡Es el último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kevin! ¡Ah! ¡Vamos! Matemática, en serio. No puede ser... ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero mira, te ha cambiado los huevos! ¡Sí! ¡Vaya! ¡O dos! ¡O dos! ¡O dos que yo después! ¡Pero que es un señor, tío! Dime que sí. Dime que sí. ¡Dime que sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Victoria! Y tres consecutivas. Y tres consecutivas. ¡Eh! ¡Eh! Me llamaban el rey del pinturillo, de verdad. El rey del puto pinturillo.